Guardianes y guardianas, vamos a escuchar la palabra de los compañeros, autoridades de la Junta de Buen Gobierno. Compañeros y compañeras, tengan ustedes muy buenas noches. Primero, antes que nada, le agradecemos a los compañeros maestros de la zona por el esfuerzo que hicieron de enseñar lo que ustedes han llevado en este momento. Una diana para ellos y ellas. Bueno, compañeros y compañeras, alumnos y alumnas, que vienen de diferentes estados y países de los cinco continentes del mundo. A nombre de todos los pueblos zapatistas en resistencia, la Junta de Buen Gobierno, les agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación en la escuelita. Y estamos muy contentos y alegres por haber venido hasta nuestros lugares, donde vivimos y donde estamos. Y estamos muy orgullosos de haber estado conviviendo con ustedes durante los días de la clase. Los y las zapatistas, no somos los únicos, ni somos lo esperado, pero sí somos la esperanza. La autonomía es el mejor y es el único camino para poder derrotar al mal sistema capitalista. Compañeros y compañeras, alumnas y alumnos, les pedimos muchas disculpas por las dificultades que enfrentaron durante los viajes y en la forma que vivieron durante estos días que estuvieron recibiendo clases con los pueblos zapatistas. También nos disculpamos ante ustedes sobre la alimentación durante los días que estuvieron con nosotras y con las comunidades zapatistas. Porque sabemos que ustedes, hay cosas que no están acostumbrados a comer y a beber, pero así vivimos y así estamos acostumbrados y contentos con la conciencia tranquila y con la idea de luchar hasta derrotar al sistema capitalista. Nos disculpamos también por la atención médica, por si alguien se enfermó y no fue atendido por un médico profesional, pero los compañeros y compañeras atendieron e hicieron lo que pudieron y lo hicieron con corazón, aunque sea con plantas medicinales, pero esto es nuestra cultura que estamos rescatando y así estamos viviendo y organizando para que el mal gobierno no nos pueda derrotar. Compañeros y compañeras, nuevamente nos disculpamos por el lugar donde durmieron y descansaron durante los días en los pueblos zapatistas. Quizás a alguno de ustedes les tocó dormir en una casa con techo de lámina y con techo de zacate, pero así somos los zapatistas y así vivimos y estamos contentos. Nos disculpamos por los que caminaron algunas horas con lluvia y cansancio donde los pueblos no cuentan con carreteras. También nos disculpamos por lo que los pueblos, hay compañeras y hay compañeros que no saben hablar bien la castilla o el español, pero hicieron la lucha para salir adelante con nuestra escuelita y la experiencia de la autonomía. Compañeros y compañeras, esto es nuestra disculpa y agradecimiento ante todos ustedes. Sabemos y entendemos que para movilizarnos y organizarnos hay muchas dificultades. De igual forma, los y las zapatistas también enfrentamos esas dificultades. Desde el inicio de nuestra organización y hasta hoy momento, tuvimos que enfrentar el frío, la lluvia, el cansancio, caminar de noche, el hambre, caídas, golpes, fracturas y zafaduras. Todos estos sufrimos durante 10 años de clandestinidad, con mucha seguridad, unidad y compañerismo. Hasta que llegó un día, primero de enero del año 1994, donde dijimos, ya basta. Declarando nuestras 13 demandas, que son tierra, techo, trabajo, salud, alimentación, educación, independencia, democracia, libertad, justicia, información y paz. Y dijimos que no vamos a pedir permiso a nadie, con ley o sin ley, lo vamos a hacer. Y ahora lo estamos haciendo en práctica con nuestros pueblos zapatistas. Aunque el mal gobierno nos quiso acabar con sus estrategias militares, político, ideológico, económico. Pero no nos pudo acabar porque nuestra lucha es justa y verdadera. Y hasta ahora tenemos muchos avances, porque ya tenemos nuestro propio gobierno y nuestra propia salud, educación y entre otras más. Porque somos un pueblo unido, organizado, un pueblo que analiza, que piensa, discute y decide. Ustedes ya lo vivieron y convivieron con nosotros los días que estuvieron en nuestro territorio zapatista, donde el pueblo manda y el gobierno obedece. Compañeros y compañeras, alumnas y alumnos, esperemos que ya hayan aprendido algo de lo que nuestros compañeros y compañeras les han enseñado, en teoría y en práctica. Y lo hayan disfrutado lo máximo. Y esperemos que ustedes compartan en sus lugares de lo que vieron y lo que vivieron. Y se organizen de la manera que vean conveniente. Hoy se ha terminado la clase del primer nivel. Y esperemos que no sea la primera y la última vez. Los vamos a esperar en la próxima clase del segundo nivel. Por eso nos despedimos con música y baile. Un saludo revolucionario para los que están presentes y para los que no pudieron venir de los cinco continentes del mundo. Va nuestro disculpa y agradecimiento y despedida. Nosotros todavía recogemos la basura y los recuerdos. Vale. Buen viaje, salud y cuídense. Hoy se clausura nuestra escuelita a las... A las 800 horas del frente del combate del sur oriental. Gracias compañeros y compañeras. ¡Aplausos! 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 ¡Viva la escuelita a Guafas! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva las alumnas y alumnos! ¡Viva! ¡Viva los maestros y maestras de la zona! ¡Viva! ¡Viva! los maestros y maestras regionales. ¡Viva! ¡Viva los guardianes y guardianas!